Leizón, Hades, díselos, parcero Esto que siento es amor, no le digo mentiras a mi corazón Oh no, no Cuando me das esa mirada, sé que estás enamorada de mí Mi corazón no deja de latir, de esto que siento por ti, baby Te amaré y llorarás detrás de tu amor y felicidad Eres lo mejor que me ha pasado, que a mi vida ha llegado Siempre quiero estar a tu lado, y darte amor, y darte amor Las estrellas junto a la luna, saben que como tú ninguna me sabe amar, me sabe adorar Yo voy a amarte para siempre, no me imagino un día sin tenerte Besándote, amándote, abrazándote Besándote, besándote, amándote, abrazándote Besándote, amándote Te amaré y llorarás de tanto amor y felicidad Amor Amor es como tú, hay pocos, no espera nunca nada a cambio Es que un amor como el tuyo, tendré que cultivarlo No dejaré que te vayas, no Es que sin ti no soy nada, amor No dejaré que te vayas, no Amor Es que sin ti no soy nada, amor Te daré mi felicidad Y lloraré cuando te veas llorar Te daré mi felicidad Te amaré Te amaré Te amaré Y llorarás Te amaré Y llorarás Te amaré De tanto amor Y felicidad